Antes de nada, bienvenidos. Muchas gracias por conectaros a la sesión de hoy. Estamos todos ocupados y sé que es una hora un poco a mitad de la tarde, así que siempre se agradece desde nuestro lado el interés que mostráis por este tipo de sesiones, así que de nuevo agradeceros que os hayáis podido conectar. En esta sesión de hoy, tras la breve introducción que vamos a hacer, revisaremos cuáles son las novedades en Microsoft Teams, qué nuevas incorporaciones y nuevas funcionalidades se han ido añadiendo al producto. Desde que tuvimos la primera sesión de Discovery Teams hace ya casi un mes, qué cosas están por llegar, qué cosas vienen de camino y que han sido anunciados durante el Build. El Microsoft Build, aunque es una de las conferencias más importantes, sino la más importante que hace Microsoft a nivel internacional y que está claramente centrada en novedades de desarrollo y es un evento puramente y claramente para desarrolladores. Microsoft aprovechó para incorporar y lanzar nuevas funcionalidades y presentar al público lo que está por llegar. Así que lo vamos a revisar también esta sesión para tener un poco la perspectiva de hacia dónde está evolucionando el producto. Y otra de las grandes novedades que se incorporaron en el Microsoft Build este año es Microsoft Lists. Es un nuevo producto que forma parte de Microsoft 365 y que se une a la familia para proporcionarnos nuevas funcionalidades. Durante la sesión de hoy tenéis habilitada la sección de preguntas y respuestas a vuestra derecha en el panel. Podéis ir haciendo las preguntas durante la sesión. Cuando terminemos yo podré revisarlas y verlas e iré contestando todas las que me sea posible. Aquellas que no me dé tiempo a contestaros, os las contestaremos a través de correo electrónico. Os haremos llegar a todos los que os habéis registrado el material de la sesión, tanto la presentación como el enlace al vídeo, como las preguntas y respuestas que se hagan durante la misma. Así que sentiros libres de ir lanzando aquellas dudas y preguntas que tengáis, que las revisaremos al final. Me presento, soy Cristian Manteiga, soy Solution Adoption Specialist para Plain Concepts. Estoy certificado como Change Management Practitioner por Prosti y también soy Service Adoption Specialist por Microsoft. Si tenéis cualquier tipo de duda sobre Teams o sobre la sesión o sobre cualquiera de las cosas que vamos a tratar hoy, os podéis poner en contacto conmigo directamente a través del correo electrónico que veis aquí, adoption.com Vamos a empezar por un pequeño repaso histórico de atrás adelante de qué novedades y qué incorporaciones ha ido teniendo la herramienta en este último mes. Una de las primeras y más interesantes son las etiquetas. Todos estamos ya familiarizados con cómo hacer menciones dentro de Teams, cómo mencionar directamente a una persona, cómo hacer mención a un canal y a todos los miembros que forman parte de él o cómo mencionar un equipo completo y por lo tanto a todos sus canales. Pero en ciertos escenarios donde querías nombrar a gente que no pertenecía directamente a ese grupo o querías crear grupos distintos, pues no tenías esa posibilidad. Para ello incorporaron este nuevo sistema que es el de tagging, el de etiquetas, que como propietario de un equipo te permite crear tus propias etiquetas y crear subdivisiones por proyectos, por equipos, por roles y crear aquellas subcategorías o aquellos grupos que tienen sentido en nuestra organización pero que no forman parte de la estructura de la herramienta. Si queréis indagar un poquito más, las tenéis a través del botón de más opciones en administrar etiquetas siempre que seáis el propietario del equipo. Otra de las grandes demandadas en cuanto a funcionalidades de cada reunión es la opción de poder finalizar una reunión como organizador de la misma. Es decir, yo cuando organizo una reunión muchas veces quiero que al finalizar la reunión no se quede la gente en un post lobby al terminar la reunión de forma que en ciertas reuniones que son un poco más formales como puede ser un consejo de dirección o puede ser una clase o un escenario de e-learning pues el profesor no quiere que los alumnos se queden al terminar la clase en la reunión ya sea porque la está grabando, ya sea por lo que sea pues el poder decir que la reunión ha terminado, como yo como organizador y finalizarla para todos los asistentes. Es una de las funcionalidades que se han incorporado últimamente y que resulta claramente muy útil. Otro de los aspectos que tienen mucho que ver con las reuniones y con cómo funcionan y cómo se gestionan es el anunciar cuando alguien se une a una reunión. Muchos hemos estado, hemos convocado una reunión hemos estado esperando, nos hemos conectado hemos estado esperando a que todo el mundo se vaya uniendo por nuestro día a día y sobre todo ahora que vivimos constantemente conectados y constantemente en reuniones virtuales pues todos somos conscientes de que las reuniones no siempre duran el tiempo que se había estimado entonces muchas veces se nos alarga muchas veces pues estamos iniciando la conversación pre reunión estamos hablando de las personas que ya nos hemos incorporado y muchas veces no somos conscientes de quién se va incorporando porque no teníamos un mecanismo de anuncio que nos permitiese saber cuándo la gente se va uniendo entonces como cambio han incorporado estas notificaciones que nos permiten saber cuándo alguien se une y cuándo alguien abandona la reunión para saber siempre y ser plenamente conscientes de quién está en la reunión y quién no ya sea por una desconexión o porque ha tenido que abandonar la reunión La siguiente novedad que se incorporó es permitir a los asistentes que se van a unir a una reunión que eviten la sala de espera esta quizá es una de las opciones que más se ha esperado durante todas las conversaciones que hemos tenido con estos clientes a lo largo de todo este tiempo de estos últimos años desde que se lanzó Microsoft Teams para aquellos que empezamos a utilizarlo desde el principio pues claramente era un poco incordio el tener que estar siempre pendiente del lobby siempre tenías que estar pendiente de ser tú manualmente el que ve quién está en el lobby y aceptarlo para que se pueda unir muchas veces tú eres el que convoca la reunión tú eres el organizador pero te ha surgido un imprevisto y llegas tarde y no puedes conectarte a tiempo entonces automáticamente todos los demás se quedan en el lobby esperando a que tú puedas llegar y muchas veces lo que te interesa es que la reunión avance y en el momento en que tú te incorporas pues tomar el hilo esto es algo nuevo es algo que se ha incorporado en este último mes y que nos abre la posibilidad de arreglar este tipo de escenarios que son tan comunes por otro lado y teniendo más en cuenta lo que es la estructura natural de Teams de equipos y canales hasta ahora teníamos la funcionalidad de analítica como owners o propietarios de un equipo pues para ver cómo está evolucionando el equipo cómo se está utilizando si se utilizan los canales cuántos miembros hay cuál es la última actividad pues una serie de KPIs que nos dan un poco el pulso y el estado de nuestro equipo y hace muy poquito se han incorporado las mismas analíticas pero a nivel de canal de forma que no tenemos toda la información del equipo sino la tenemos estructurada y dividida en la información de cada canal a mayor información más interesante más conclusiones puede sacar del buen uso y utilización de nuestro equipo y además Microsoft ha incorporado ha incrementado el periodo de tiempo de los datos a tres meses 90 días para tener una visión un poco más completa y más en el tiempo de cuál es la progresión de uso este tipo de informes no solo es interesante al principio cuando estamos en un proceso de adopción de la herramienta donde estamos empezando a conocerla a usarla y a ver cuáles son sus ventajas cuáles son su lado bueno y su lado malo y cómo podemos sacarle partido sino que una vez que ya hemos naturalizado ese proceso ya estamos en un uso normal de la herramienta que ya está claramente adaptado a cómo trabajamos dentro de nuestro equipo y a la información que se maneja y a las herramientas que tenemos dentro del mismo pues nos da eso nos da esa sensación de pulso de cómo está evolucionando y cómo está funcionando que aquellas cosas que realmente están funcionando y qué cosas no están haciendo y esto cobra mucho sentido por ejemplo cuando creamos por primera vez un equipo y creamos una subdivisión de canales que muchas veces en el punto inicial donde creamos ese equipo y tenemos esa idea en la cabeza de cómo puede ser y qué estructura es necesaria muchas veces nos damos cuenta de que la mayoría de los canales están abandonados son innecesarios o no se utilizan porque no se entiende el sentido de por qué ese canal tiene que estar ahí y esto bueno profundizar en eso hay muchas causas por las que un canal pasa a ser infrautilizado o no utilizado pero este tipo de analíticas pues nos hacen ver eso mucho antes y tomar las medidas necesarias ya sea unificarlos crear otro nuevo documentar mejor para qué se tiene que utilizar ese canal etcétera por lo tanto esta nueva incorporación a las funcionalidades de Teams tiene una gran importancia quizá la más conocida para todos nosotros es la nueva incorporación de las reuniones en una rejilla de 3x3 hasta ahora teníamos la rejilla de 2x2 donde solo podíamos ver simultáneamente a 4 interlocutores en la reunión aunque el límite de asistentes para una reunión era mucho mayor simultáneamente el flujo de vídeo solo podría verse en grande para 4 y a partir del 13 de mayo incorporaron esta nueva funcionalidad en la que tenemos esa rejilla de 3x3 en escenarios donde la de 2x2 no llegaba a cumplir las exigencias pues como poníamos el caso anterior en un consejo de dirección donde donde realmente pues hay generalmente hay muchos más participantes y pues te interesa te interesa ver a todos ellos al mismo tiempo pues ahora ya es ya es posible otra de las incorporaciones a la familia de las reuniones a las reuniones habituales es la opción de pasar lista pasar lista en el escenario de educación como se conoce pero bueno al final en el escenario de una empresa y en el día a día de una corporación pasar lista al final es un informe de asistencia muchas veces estamos dando formación a clientes formación a proveedores o tenemos pues que levantar acta porque es una reunión formal o el mismo consejo de dirección te interesa saber pues quién ha asistido cuándo se ha unido y cuándo ha tenido que abandonar la reunión y una de las últimas incorporaciones nos permite tener ese informe en formato CSV de forma que se puede abrir en Excel y pues tratar esa información ya es fácilmente descargable y siempre vamos a tener pues esa información que hasta ahora pues no teníamos de forma tan sencilla y esto evidentemente por el propio nombre de la diapositiva pasar lista cobra una especial importancia en los escenarios de e-learning que estamos viendo a día de hoy ya no solo en las empresas que se dedican directamente a este negocio de formación online ya sean academias de idiomas o en casos empresariales como son los nuestros en los que lo que hacemos es formación hacia terceros hacia empresas de otro sector que necesitan formación de todo tipo otra de las grandes novedades es el hecho de poder extraer una ventana de conversación y llevárnosla a otro monitor muchos trabajamos con varios monitores a la vez muchos trabajamos con multipantalla y muchas veces estamos estamos en una conversación pero al mismo estamos haciendo otra cosa pues estamos redactando un documento o estamos programando o estamos respondiendo un correo y bueno pues las conversaciones que tenemos en Teams son asíncronas no siempre son lineales entonces muchas veces estamos hablando con un compañero estamos haciendo otra cosa cuando nos contesta pues podemos coger esa pantalla sin salirnos de lo que estamos haciendo y ver que nos ha contestado contestarle volver y esto pues abre un escenario de uso y simplifica mucho el mantenerte siempre conectado con tus compañeros de trabajo y simplifica mucho el trabajo en escenarios multipantalla es muy interesante no solo para conversaciones sino que como veremos más adelante se abren otros escenarios también y por último como las como resumen de las novedades que hemos tenido hasta aquí en este último mes ayer hicieron una nueva incorporación que también era bastante esperado hasta ahora el límite el límite de usuarios máximos que podías tener dentro de un equipo dentro de un Teams era de 5.000 usuarios ayer día 27 incorporaron y extendieron el límite a 10.000 compañeros de forma que empresas que tienen muchos más empleados les permite tener equipos a nivel corporativo los Worldwide Teams que incorporen a todos sus empleados evidentemente hay empresas que aún siguen quedándose fuera pero bueno nos cubre un escenario que hasta ahora no estaba cubriendo otro de los límites que se han ido incrementando todos sabéis que a raíz del COVID muchos de los límites de Teams se han incrementado también sobre todo en escenarios como el que estamos ahora mismo en un live event de Teams en el que se ha pasado de 10.000 asistentes a 20.000 pues otro de los de los límites que se ha incrementado y este se ha incrementado ya de forma permanente es el número de usuarios que pueden asistir a una reunión que ahora mismo es de 350 asistentes y que habilita la posibilidad de chat de conversación dentro de una reunión para que dentro de esa reunión pues tengamos ese histórico de conversación podamos combatir documentos recursos reacciones todas las funcionalidades que tenemos en conversación y en un chat dentro de Teams que lo tengamos también dentro de una reunión hasta 350 asistentes y por último la última novedad que se incorporó ayer es el botón de opciones de reunión de Teams otra de las grandes opciones que estaban muy esperadas y es cómo configurar las opciones de una reunión antes hablábamos de quién tiene que esperar en el lobby una de las posibilidades que abre este opciones de reunión es ese tipo de configuración si los asistentes pasan directamente a la reunión o no o tienes que aprobarlo esto esto actualmente lo que hará es abrirnos una pestaña de explorador web y nos dará las opciones de la sala de espera del lobby y que también nos permitirá decidir quién puede presentar si solo el organizador solo de mi compañía etcétera como veis el producto está en continua evolución y no para evolucionar y como comentábamos al principio durante el bill se fueron anunciando las nuevas incorporaciones y las nuevas funcionalidades que van a venir a partir de aquí estas funcionalidades la verdad es que son bastante interesantes y son una evolución de todas estas que acabamos de mencionar porque muchas veces no son funcionalidades nuevas sino que son mejoras que se aplican a las funcionalidades que se van incorporando hemos comentado el vídeo 3x3 pero al mismo tiempo que se incorporaba el vídeo en rejilla de 3x3 para tener hasta 9 asistentes simultáneos en vídeo es la opción de levantar la mano la opción de levantar la mano es muy interesante cuando tenemos muchos asistentes en la reunión como podemos ver aquí podemos ir directamente aquí seleccionar levantar la mano para decir que estoy interesado en hablar y no interrumpirnos bajarla cuando he terminado recibir notificaciones cuando alguien pide la palabra podemos verlo en el listado de gente vemos a Jordan y ahora a Abby pidiendo la palabra y lo podemos hacer de forma muy sencilla como podemos ver pero no son los únicos cambios en cuanto a funcionalidades como acababa de comentar muchas veces lo que se hace es mejorar crear una nueva interfaz de usuario mejorar la experiencia de usuario mejorar la usabilidad de forma que todo sea mucho más intuitivo más claro más fácil de usar puede parecer extraño pero muchos de nuestros clientes muchas veces nos preguntan por los virtual backgrounds que es otra de las grandes incorporaciones que se hizo hace poco el cómo puedo difuminar el fondo el cómo puedo escoger mi propia imagen porque muchas veces no es tan sencillo y tan intuitivo de encontrar y como podemos ver aquí se ha rediseñado toda la parte de introducirse en la reunión de forma que podamos acceder a las settings de nuestros dispositivos habilitar audio habilitar el micrófono cambiar el sonido seleccionar pues estas opciones de filtros de background ya sea el difuminado o ya sea cualquiera de las imágenes que pongan a disposición Microsoft Teams y unirnos directamente este tipo de cambios son muy interesantes porque mejoran la experiencia de acceso a una reunión porque simplifican la configuración previa que tienes que hacer antes de conectarte comprobar que tu audio funciona que tu micrófono está habilitado que la cámara web está encendida que no está mostrando pues ahora que estamos todos trabajando desde casa que no está mostrando a nuestra familia detrás o partes de nuestra casa que no queremos que se vea pues es algo muy importante es algo que tenemos que hacer metódicamente todos los días cada vez que nos unimos en la reunión y que este rediseño nos va a simplificar mucho esa experiencia como comentábamos hace unos minutos se acaba de incorporar las opciones de reunión desde ayer 27 y las opciones de reunión no solo deben mejorar porque como os comentaba antes lo que hace ahora es abrir una página web donde un formato web donde configuramos las opciones del lobby o las opciones de quien puede presentar y claramente pues esa no es la mejor experiencia porque ahora mismo para acceder a ella tenemos que ir al calendario entrar a los detalles de una reunión irnos a la parte de arriba irnos a Meeting Options y desplegar esa página web que nos permite configurarla pero una de las cosas que va a hacer Microsoft y que realmente ya está trabajando en ella es el hecho de poder incorporarnos a una reunión irnos a las opciones de participantes irnos a este nuevo botón donde tenemos las opciones de reunión y directamente desde la propia reunión configurar configurar quién puede presentar que esta es otra de las grandes incorporaciones que se ha hecho y es quién puede presentar solo yo esto tiene mucho sentido pues cuando estamos dando un webinar o cuando estamos dando formación a externos o a terceros y solo queremos que el presentador sea yo porque cuando estamos en una reunión normal cualquier presentador si comienza a presentar pisa el contenido del que estaba presentando anteriormente y esto en escenarios de learning o e-learning cobra mucho más sentido cuando un profesor está dando clase y no quiere que los alumnos tomen el control de la presentación pues seleccionas esta nueva opción dentro de la propia reunión dentro de la propia clase le dices que todo el mundo puede pasar el lobby que no hace falta ir uno por uno dando acceso a los alumnos y le dices que el único que puede presentar es soy yo en cuanto a la forma de como nos unimos a las reuniones o como participamos en ellas muchas veces estamos en reuniones en las que no somos parte activa no somos parte de quien expone no somos parte de la toma de decisiones simplemente estamos participando en una reunión pues de carácter informativo participamos como oyente porque tenemos que estar al tanto de lo que se está comentando y lo que se decida en esa reunión pero no somos un sujeto activo no somos alguien que vaya a participar simplemente somos un nuevo oyente y pues bueno todas estas opciones hasta ahora pues tenías que recordar como estábamos hablando antes de que tenías el micrófono muteado para no interrumpir de que si estás participando como oyente pues no tienes por qué compartir vídeo porque no te interesa no es al no ser un sujeto activo no es algo que sea necesario entonces pues se han ido incorporando nuevas funcionalidades que nos permiten simplificar el común y nos da la reunión como veíamos si nos unimos y nos unimos desde una nueva ventana la vamos a poner en otro lado le vamos a decir no vamos a usar audio y nos unimos directamente tendríamos como opción deshabilitar directamente el vídeo como estábamos comentando y comenzaríamos la reunión como veis cuando cuando se abre una nueva ventana para una reunión para poder llevárnoslo a otro monitor y aquí es donde combinamos los diferentes escenarios podemos coger esa ventana ponerla en nuestro monitor secundario estar pendiente de lo que se está diciendo en la reunión tenerla en segundo plano y mientras tanto nosotros seguimos trabajando por lo tanto un escenario como este entrar a una reunión decirle no usar el audio desactivar la webcam son dos clics muy sencillos que tenemos a mano nos metemos a la reunión y movemos la ventana a un escritorio secundario para estar pendiente mientras estamos realizando otros otros trabajos también una de las opciones más demandadas y que más tiempo hemos estado oyendo continuamente es la creación de Teams a partir de plantillas las plantillas de equipos Microsoft hizo una actualización no hace demasiado tiempo que nos permitía no solo crear un equipo a partir de una plantilla en blanco sino que podíamos crearla a partir de un grupo de Office que ya existiese o podíamos crearla a partir de un canal un equipo y copiar su estructura que ya existiese ya tuviésemos creado pero muchas veces esos escenarios se quedan un poco cortos porque lo que queremos hacer a nivel corporativo es crear una estructura estándar y estandarizar ese procedimiento con otros mecanismos de gobernar que nos permitan tener prediseñadas unas plantillas por ejemplo plantilla de proyecto plantilla de marketing plantilla de gestión de un evento hay un montón de escenarios en los que como empresa nos interesa estandarizar y crear una plantilla que sea exactamente igual para todos aunque puedas extenderla y puedas modificarla para tus necesidades concretas que siempre partas de la misma base una base que funciona que ya está aprobada y que nos permite mejorar al final lo que estamos buscando con Microsoft Teams es mejorar nuestra productividad a través de un modelo colaborativo y que mejora la comunicación entre los usuarios de nuestra empresa y para ello Microsoft ha incorporado las plantillas de equipo como vemos seguimos teniendo hacer la SC hacerla desde un equipo de Office 365 o seleccionar una plantilla en este caso hemos seleccionado la de gestión de un evento que tiene una serie de canales y una serie de aplicaciones y que tiene las mismas opciones de visibilidad que tienen los equipos de siempre donde podemos ponerle un nombre una descripción el carácter si es público o privado o de la organización y pues nos crea toda esa estructura nos informa del appout de esa plantilla y al mismo tiempo pues desde la cara de la administración nos permite gestionar a nivel corporativo en esas plantillas añadir nuevas crear a partir de una que ya tengamos existente por ejemplo la evento seleccionarla darle un nuevo nombre pues queremos hacer una plantilla para gestiones de eventos corporativos de nuestra empresa seleccionar qué pestañas tienen los canales qué aplicaciones tienen añadir nuevos canales a partir de la plantilla base especificar que quieres añadir un nuevo Excel y que ese Excel va a servir para gestionar nuestros vendors ir personalizando y darle un carácter más adaptado a nuestra política de empresa y nuestra forma de trabajar y tener siempre esas plantillas preparadas y disponibles para nuestros usuarios igualmente todos hemos hecho uso de la búsqueda de la búsqueda en Teams y cuando buscamos por una palabra muy concreta nos salen los resultados de esa palabra en todas las conversaciones que hemos tenido en todos los canales con todas las personas uno a uno y bueno pues cuando llevas un tiempo utilizando Teams los resultados de búsqueda ya no eran tan útiles para eso han incorporado la búsqueda contextual es decir ahora ahora directamente pulso control F en el canal en el que estoy dentro de mi equipo busco por la palabra guidelines y automáticamente me muestra los resultados solo de ese equipo solo de ese canal por lo tanto me resalta también el mensaje cuando lo selecciono me navega directamente a él por lo tanto es mucho más sencillo encontrar la información dentro de una conversación al final tenemos muchas conversaciones muy parecidas al final siempre estamos en conversaciones de trabajo y siempre estamos hablando de los mismos asuntos y encontrar la información se estaba volviendo muy difícil esa búsqueda contextual nos simplifica mucho y nos optimiza mucho la búsqueda de información y la navegación por la misma como os decía el Microsoft Build es un evento para desarrolladores pensado para 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 aquellos que se dedican al desarrollo de software y dentro del ámbito de Teams pues se ha mejorado toda la parte de integración con Visual Studio al final no solo tenemos el App Studio dentro de Teams para crear aplicaciones de Teams per se que podamos que podamos publicar sino que además pues queremos que nuestra herramienta por defecto de desarrollo que es nuestra herramienta favorita que es Visual Studio pues nos permita de forma mucho más sencilla y simplificada trabajar con el tipo de aplicaciones de Teams que nos interesa para ello se ha mejorado toda la opción de configuración de proyecto si lo que voy a hacer es una aplicación que esté dentro de un tab o estamos haciendo un bot si es un extensor de mensajería la opción de validar el manifiesto para comprobar que sea válido y por supuesto toda la parte de publicación publicación a nivel a nivel corporativo es decir publicar directamente mis aplicaciones como aplicaciones internas y que estén directamente en el App Store de mi compañía o publicarlo directamente al App Store de Microsoft que es público y que y que nos permite crear aplicaciones para terceros que puedan utilizar es porque promovemos un servicio o porque mejoramos las funcionalidades que nos adaptamos igualmente al mismo tiempo que se está simplificando y mejorando toda la parte de trabajo con Teams y con el desarrollo de aplicaciones para Teams su parte de extensibilidad también se ha mejorado la parte de integración con Power Apps muchos de vosotros conocéis la aplicación de gestión de la plantilla de crisis que está hecha en Power Apps y que Microsoft puso a nuestra disposición pues ahora mismo han añadido una nueva funcionalidad dentro de Power Apps que nos permite directamente publicar en Teams de forma que nosotros después nos vamos directamente a Teams buscamos la aplicación la añadimos como aplicación nuestra la seleccionamos y tenemos exactamente la misma aplicación que tenemos a día de hoy en Power Apps incluso está dentro de Teams dentro de nuestros canales dentro de nuestros equipos donde tiene sentido y igualmente que se gestiona a nivel de usuario desde la parte de vista del administrador de la empresa del Tenant de Office 365 podemos utilizar este filtro de Custom Apps para ver aquellas aplicaciones que son personalizadas y son hechas por y para nuestra empresa filtrarla y gestionarla y seleccionarla desde ahí pues para habilitarla deshabilitarla dar acceso o no comprobar que versión es la que está en producción y publicada hacia nuestros usuarios etc. Entonces esta opción es muy interesante porque simplifica mucho toda la parte de integración despliegue de aplicaciones que podamos hacer y que resuelvan escenarios muy claros de negocio si estáis interesados en desarrollo de Power Apps y su integración dentro de Microsoft Teams la semana pasada a mis compañeros Gema Juanpi y Lucy tuvieron una sesión sobre Power Apps que es muy interesante y que os animo a verla que tenemos en el canal de YouTube de Plane TV y que seguro que os interesa y llegados a este punto pues vamos a hacer una breve introducción del nuevo miembro de la familia de Microsoft 365 Microsoft Lists Microsoft Lists es un nuevo producto que se une a esta familia y que se incorpora como la evolución natural de las listas de SharePoint muchos de nosotros que ya hemos trabajado anteriormente con desarrollos o con administración de SharePoint ya conocemos lo que son las listas de SharePoint que cosas nos permitían hacer como almacenar información sus metadatos y Microsoft ha creado una herramienta que evoluciona ese concepto de listas de SharePoint poniéndole por delante una interfaz muy simplificada que te permite centrarte en lo que es importante que es gestionar la información la información que es útil para ti es categorizarla y crear vistas de forma que podamos gestionar toda esa información de manera adecuada esto siempre nos va a abrir todas estas listas están basadas en escenarios de negocio al igual que Power Platform lo que busca es solucionar escenarios de negocio Microsoft List lo que lo que nos permite es gestionar listas que están basadas en dichos escenarios vamos a ver una pequeña introducción aquí tenemos por ejemplo un escenario típico que es el seguimiento de Isus que es muy habitual en todas las empresas de desarrollo y de producto tenemos casos de listas para gestionar eventos con distintos tracks al mismo tiempo tenemos listas que nos permiten gestionar los activos de hardware de nuestra compañía o de nuestro equipo en qué estado están aquí los tiene si se puede reservar o no si necesita reparación o en este momento quien tiene la asignación para solicitar y por supuesto como todos los productos de Microsoft 365 pues plenamente integrado con Microsoft Teams de forma que podamos tener todas estas listas dentro de nuestros canales dentro de nuestros equipos y sean un añadido más a nuestro día a día y a las herramientas que utilizamos como veis nos abre una serie de escenarios que resultan muy interesantes y que nos simplifican toda esa gestión eliminando toda la necesidad para escenarios de negocio muy simples o muy simplistas tener que hacer un desarrollo a medida para solucionar una necesidad que tengamos en un caso concreto que es recurrente pero que no ocurre siempre Microsoft List se espera que esté disponible a mediados de junio dentro de nuestros tenants de Office 365 estará accesible dentro del App Launcher de Office 365 igual que tenemos el resto de aplicaciones ya sea Outlook Booking o cualquiera de las aplicaciones que forman parte de la familia y pues va a disponer de dos secciones principales una con las listas recientes con las que he trabajado una vista para las listas que he creado yo las que me pertenecen de forma que podamos claramente añadirlas a las favoritas de forma muy sencilla para que siempre las tengamos de manera accesible en la parte de arriba y un botón para crear una nueva lista para crear una nueva lista se nos abren tres opciones partir de una lista en blanco y crearla desde cero de forma que nosotros vamos a crear esa estructura y vamos a ir añadiendo datos crearla a partir de un fichero de Excel de forma que coja ese esquema de información directamente del fichero perdón y podamos incorporar esos datos y crearlo de una lista existente que ya hayamos creado con anterioridad pues como hablábamos al final con las plantillas de Teams pues hacer exactamente lo mismo partir de algo que ya existe y crearlo y por último una cuarta opción que es crear en base a unas plantillas que nos proporciona automáticamente Microsoft y que nos soluciona los escenarios más típicos en los que necesitamos una lista ya sea gestión de un evento la lista de pasos necesarios para todas las personas en una lista de contratación una herramienta de monitorización de errores y issues a temas de aprobaciones de viajes evaluaciones de equipo a planificación de proyectos calendarios de publicación en medios sociales etcétera hay una gran cantidad y con el tiempo supongo que irá evolucionando y añadiendo nuevos escenarios hemos visto que el producto es muy sencillo de utilizar está muy fácil de acceder está completamente integrado en Teams crear nuevas listas es muy sencillo vamos a ver cómo sea vamos a crear una lista a partir del itinerario de un evento para ir planificando un evento con todas sus sesiones tracks asistente perdón los speakers etcétera así que vamos a ponerle vamos a partir de esa plantilla le vamos a poner el nombre a la misma vamos a darle una descripción para qué vamos a utilizar esta lista pues para las conferencias de lanzamiento de Microsoft Lease en junio vamos a seleccionar un color de forma que la diferenciemos de forma sencilla vamos a seleccionar un icono que en este caso pues como es planificación de un evento pues un checklist y lo vamos a salvar a mis listas no sólo no sólo te permite salvarlo dentro de las listas que te pertenecen sino que como opción secundaria también nos permite pasar a otra opción y es almacenarla en los sitios recientes en aquellos sitios de los que soy miembro y que hace poco que he visitado pues ya sean seis o un executive de forma que tenga todos los miembros lo tengan accesible y pertenezca por jerarquía esa lista pues a esos sitios entonces una vez una vez que tenemos esa lista creada y hemos partido una plantilla vamos a ver cómo trabajar con los datos cómo incorporarlos cómo darles formato cómo crear reglas de negocio etcétera como vemos aquellos que estéis familiarizados con SharePoint y con las listas de SharePoint la interfaz es bastante parecida tenemos el Quick Edit tenemos el Share exportar a Excel el Power Automate para automatización a través de flujos y la integración con Power Apps entonces con la versión de Quick Edit podemos ir directamente añadiendo en cada una de las columnas en base a su nombre pues toda la información el nombre de la sesión el código de la misma el tipo de sesión que va a ser cuál es el speaker resolviendo automáticamente desde nuestro directorio activo a los nombres de la gente pues esa inscripción y todo el resto de información pues ya sea que nos pida la plantilla tenemos opciones de filtrado tenemos posibilidad de modificar las vistas para adaptarlas un poco a nosotros vemos que igual que pasa en Excel podemos tener columnas ancladas con el nombre de la sesión y navegar por ellas podemos desplegar y decirle que en vez de tener un ancho fijo pues que se adapte automáticamente a la información que contiene para simplificar pues la visualización y la narración por esos datos y bueno aparte que nos dice qué lista es dónde pertenece dónde está guardada qué son nuestras favoritas y demás pues se nos abren otras cosas como compartir el acceso darle acceso a personal externo igual que hacemos con OneDrive que nos permita le permita editar para que trabaje conmigo dentro de de esta planificación que le notifique de que se le ha dado acceso a la misma o crear formatos condicionales que aquellos que hemos trabajado con Excel pues conocemos de sobra donde nos permite crear reglas que cambian la visualización de los datos en este caso pues voy a crear una regla que sea pues si el speaker es igual a a Michelle Barrett añadimos añadimos una condición y cuando se cumpla pues que se muestre en azul tenemos otros tipos de formato el tipo de fuente los bordes el tipo de de borde el color etc. de forma muy sencilla nos permite ver todas aquellas listas donde Michelle Barrett está involucrada como veis trabajar con estas listas es extremadamente sencillo evidentemente hasta que no tengamos disponible el producto habrá muchas cosas aún por descubrir os animo a que las vayáis descubriendo a través de las plantillas las plantillas de 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 list nos permiten de forma muy sencilla ir navegando por las diferentes funcionalidades que nos va a proporcionar la herramienta pues cambiar de vista para tener una vista de calendario para la planificación de eventos o de publicación en social media el issue tracker con formatos condicionales para ver el estado gravedad si está resuelto si no pues todo este tipo de cosas las plantillas ya nos las dan hechas y nos permite una forma de una forma muy sencilla navegar por esas funcionalidades aprenderlas e incorporarlas y adaptarlas a nuestras necesidades entonces una vez que tengáis disponibles este producto en vuestro Tenant animaros a que las vayáis probando y vayáis jugando con ellas hasta descubrir pues todo el potencial que os pueden llegar a ofrecer y adaptarlas a vuestras necesidades de negocio y hasta aquí agradeceros que nos hayáis acompañado en la sesión lo dicho al principio si queréis poner en contacto con nosotros a través de adoption arroba plainconcepts.com ¡Gracias!